Cuando no quede un solo dispositivo en pie, cuando ya no haya electricidad, cuando no funcione ningún chip, solo nos quedarán los libros. Gaby Borrelli, con literatura al alcance de la mano. Crucero de Gaby Borrelli. Bien, y llega el momento de la literatura a fondo. ¿A fondo? Los libros se abren, dejando entrar al lector hasta el éxtasis final. Sobre el libro. Vamos a hablar. El señalador. Es la presencia de Gaby Borrelli que retorna al programa de la mejor manera. Gracias, gracias. Antigracias. Antigracias. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Primero, antes de... ¿Cómo estáis, bambina? Vene, vene, venís. ¿Cómo le fue en Italia? Me fue muy bien. No fui al castillo, pero me fue muy bien, la verdad. Y extraño mucho el verano. Ay, yo también. ¿Cuánto viene? Mucho. Lo que pasa es que llegaste en una mala época, agarraste todas las lluvias. Agarré todas las lluvias, ya había... La primavera vino mal. Además, viste que te compras una remerita todo verano y querés usarla ya, no podés. Espeta. ¿Espeta se dice? Sí, aspeta. 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 Aspeta momento, aspeta momento. Aspeta momento. Hoy vamos a recomendar, como estaban hablando ustedes, que ahora es la onda recomendar 50 películas, 10 libros, los libros que adoro, que leer. Pero yo estaba viendo, le contaba a Cacu y a Malena, que en este nuevo sistema que instaló Apple, que se llama iMusic, han elegido celebridades, uno de los Dr. Dre, que es un productor de rap, hip hop, que se anota en todo el ambiente. Después hay un crítico como del New York Times, de música, que se llaman curators. Curadores. Curadores. Entonces el chabón empieza la semana y dice los 10 temas que tenés que escuchar. Ahora hay curadores de todo. De todo. Para que vos no tengas que tomarte el laburo de escuchar la música y darte cuenta por tus propios medios qué es bueno y qué es malo. ¿Cuál es el tema que tenés que escuchar? Claro. Sí, en realidad la figura del curador, que parecía muy chorra, les vino bien a todos. Que en realidad el curador es el organizador, el productor. Siempre hubo curadores de todo. Vos armabas un festival. Ahora el que arma el festival es un curador. Se le dice curador. Pero yo armo un festival y digo, bueno. Viene esta banda, esta otra y la otra. Claro, ¿y cómo las ponemos? ¿Quién va primero? Primero, segundo, tercero. También hasta ver los curadores de radio. El programador de radio también es un curador. Claro. Es decir, un curador es el que arma cualquier relato. En el arte es el que arma el relato. Un curador ve una obra y arma un beso. Lo que pasa es que en realidad es como un editor. Claro. O sea, te acorta el camino a vos de vivir la experiencia de elegir por tus propios medios. Sí. ¿Cómo o no? Sí. Y en ese sentido pareciera más democrático, pero lo es menos. Claro. No, porque ya hay como un filtro pareciera más democrático, pero en los, por ejemplo, en los libros, ¿no? En el océano de libros que hay, yo te digo, ¿qué leer? Claro. Entonces yo te digo, bueno, tenés que leer este, 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 este. Pareciera, es mucho menos democrático que si yo te abro el abanico y te doy unas pautas de lectura para que vos, en esa libertad de lectura, bueno, vos veas dónde querés encaminarte. Porque si no, también ahí siempre estás sesgada por el gusto personal de lo que a mí me gusta leer o no. A mí, yo soy fanática de la obra del Lamborghini, pero no le puedo mandar a alguien, a una persona y decir, esta noche lee la causa justa. Claro, es verdad. Sí, porque sí, porque sé que me enfrento a una poética singular de la literatura argentina, me encuentro a una poética, sí, si vos me preguntás a mí qué te gusta a vos, a mí me gusta el Lamborghini. Igual, eso también es divertido a la hora de recomendar libros. A mí me pasa con mis amigas, que soy la curadora de mis amigas, que leo y no les doy el Lamborghini. ¿Por qué? Porque son brutas cada vez. Esto se quiere decir Lamborghini, que me ponen a llorar, en tercera página, llorando, chicos. O no entendí nada. No entendí nada. Me voy de vacaciones y me das este bardo. Entonces, ¿qué le das? Toma ahí. A Jul, lo dueño de la Argentina. Fácil. No, pero hay cosas. Hay una cosa que es darle cosas buenas a los que no leen mucho. Entonces, le das, ¿cómo se llama? Este, este italiano, que tanto nos gusta. A Nicola Manitti y no, a Alessandro Barilco. No, no, dale. Jaime Barilco. El Tano, que está de Calvino. Calvino. Ítalo Calvino. Bueno, hay autores que no fallan. Ítalo Calvino no falla. Es bueno y es divertido, entretenido, fácil. Bueno, yo hice esa prueba, esa prueba en personas que no leían mucho y les di a un autor que a mí me parece sensacional, que es Ricardo Estrafache. A las personas que no le leas una novela de Estrafache y se vuelven locos, digamos. Perdón. César Aira no funciona. Escarfache. Ricardo Estrafache. Estrafache. Cualquier novela de Estrafache. Entra. Entra. Yo no leí tampoco. Bueno, hay que leer Estrafache. Pero es una recomendación que, por ejemplo, doy, pero no doy tal libro. Bueno, si te interesa, metete en la obra. Pero es distinto que vos des una recomendación, sobre todo cuando hay un tema previo. Entonces, che, Gaby, ¿de qué se puede leer sobre este tema que hablamos? Y vos tengas tu idea de qué recomendar. Y otra cosa es los elegidos de, como una cosa de prestigio de, esto es la aposta. Lo que pasa es que todos esos que escriben esos libros... Perdón, como los temas curados por Dr. Dre. Digo, capaz que los elijo yo y no le importa a nadie los elijo. Bueno, lo que pasa es que lo dice Dr. Dre, epa. Lo que se erige ahí es una voz de autoridad. Claro. Una voz de autoridad que está autorizada. A mí no me gustan ese tipo de críticas. Es el famoso vendiendo el shampoo. Claro. A mí no me gusta. A mí me gustan las críticas que proponen lecturas, que ahora no el ranking, aunque lo voy a hacer ahora, como es mi contradicción. Es así, la vida es contradictorio. Aunque lo voy a hacer, pero esta idea... No, pero también hay algo que es útil. A mí me pasó. Yo leí un montón, pero porque fui a la facultad. Y la facultad me dio un canon, que quieras o no... Por supuesto, estamos atravesadas por eso. Claro, no, sí. Y que por ahí hay gente que no tiene la cuestión autodidacta de acercarse solo a las cosas. Y que por ahí te acercás a uno y después solo te acercás a los demás. No me parece tan macabro ni tan maligno. No, no, no. No me parece tan maligno. Pero entiendo que tampoco hay que tomárselo tan en serio en el sentido de que estas son las 10 mejores del mundo. Bueno, está bien. ¿Quién lo dijo? Doctor Dre. Bueno, no. Está bien. No importa. No es tan así. Hay un libro de George Steiner que también, ¿no? Tiene así como los 100 libros que no he leído. Que da vuelta eso, ¿no? Está bueno. Los 100 libros que no he leído. Está bien, porque siempre es la biblioteca más grande de la vida de uno. Bueno, el otro día hablábamos y hay un promedio que una persona lee más o menos 2.000 libros en toda su vida. Un lector. ¿Leyeron por cuántos? Yo no sé el cálculo. No, querida, ni... Tipo de una persona que lee... Un lector común de una clase media lee a lo largo de su vida 2.000 libros. Ay, imposible saber. A ver, vos para vos... Yo creo que... Vos lo pasaste, vos vele. Y yo leo 4 libros, 3 libros por semana. Yo tampoco, eh, García. No sé si es 50 o nada. No, no, un poco más leíste. Seguramente, pero no, no, me mataste, eh. Bueno, pero te queda mucho por vivir. Mucho por vivir. Bueno. Bueno, me están apurando. Bueno, se viene... Sí, porque esta fue una columna muy dispersa hoy. Muy dispersa. Muy dispersa. Pero tenía muchas ganas de charlar. Muy dispersa. Y quería recomendar 10 libros de poesía. Voy a recomendar... Voy a reducir a 6 la recomendación de los libros de poesía. El primero que quiero recomendar es un libro de poesía que... Jacques Préverde. Jacques Préverde. Paroles. No, son todos argentinos los que voy a recomendar. Ay, a ver si conozco a alguno. No vale Storni. No, 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 no. Voy a recomendar. Este los va a sorprender, pero voy a ir de los últimos publicados. Me encantó el libro de Reinaldo Sieteca. ¿Qué? Uy, el silencio. ¡Case! Uy, el silencio. ¿Qué? ¿Cómo lo sorprendí? ¿Cómo lo llama? Cobos y más allá. No, no ofendo a nadie nunca. Por eso, porque tal vez es un gran poeta, pero yo creo que es un gran poeta. ¿Cómo lo llaman? Bueno, no sé si saben. Me gustaría hablarlo con el Reinaldo personalmente, o sacarlo al aire, pero aparentemente deja la profesión periodística para dedicarse a la escritura literaria. Había dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a mí como poeta... ¿Tal vez la letra, tal vez? ¿Puede ser? No hay que decir que uno abandona a otro para empezar lo otro. Hay que empezar lo otro y ya. Bueno. Porque si no... Hay que besarse más. ¿Querés volver y no puedo? A mí me pasó una... Tuve una anécdota muy simpática con Reinaldo. A ver. Estaba yo en una librería de la calle Corrientes, viendo libros, y entre las siete cases. ¿Has ahí todo bien? ¿Qué? ¿La librería de los famosos? No. ¡Cállate! Librería Hernández. No, no, una letra. Entra Reinaldo. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Listo. Sigue la secuencia. No, no. Hasta acá todo normal. Sí, está bastante estándar. Yo mirando el libro, él mirando el libro, que se yo, pasan varios X minutos, no importa. El chabón va al mostrador, compra. Y viene y viene y me da un libro que acaba de comprar, similar al que había comprado él. Me dice, te regalo este libro que es el que acabo de comprar yo, que me el recomendaron. A ver si te gusta. No, es buenísimo. Es buenísimo. Genio. Genio. Yo le dije, loco, la verdad sos un ídolo. Bueno, él saca sus libros por un editor. Y era el... ¿Cuál era el libro? El de él. No, era el lector, el libro. Te quería levantar. Sí. El lector. Es el lector, es o... Sí, el lector. De una mina que le lee... Ah, que hicieron la película. El pibe que lee libros a una mina que es como analfabeta. Ah, no. Sí, que es nazi. Nazi, sí. Sí. Ese libro. Para mí te quiso levantar. Sí, te quería levantarme. Ah, chicos. Bueno. La poesía de Casi yo la empecé a leer con desconfianza, porque tenía un título que no me gustaba, que se llamaba, un de sus libros que sacó por ediciones entonces, se llamaba Cierta debilidad por las tetas. A mí ese libro, el título no me gustaba, no porque fue Sorina Mojigada, porque fuera como por Mojigata, sino porque me parecía un poco pajero, pero por decirlo de alguna manera... Por la palabra tetas, ¿no? Pajero y sin poesía. Claro, cierta debilidad por las tetas. Pero sin embargo... ¿Cómo me gustan las tetas? ¿Cómo me gustan las tetas? Las tetas es lo que más me gusta. Bueno, pero no, pero realmente me parece que es un gran poeta, Renan Cite Casi. Y el último, en el último poemario que acaba de sacar por ediciones en danza, hay un poema que se llama El amor muerde. Me parece un gran poema. Me parece muy, muy hermoso. Así que busquen El amor muerde de Renan los Siete Cases. Ese poema me parece un hallazgo. Después hay otro libro que me parece que también es un libro muy hermoso, emocionante y sobrio. Y el apellido del autor lo dice. Es de Fernando Araldi Oestergel. Es el nieto de Oestergel. Sobrevivieron de la familia Oestergel. Ahora murió Elsa hace muy poco. Pero sobrevivieron solo Elsa, desaparecido Oestergel y sus cuatro hijas. Solo sobrevivió Elsa Oestergel y dos nietos. Fernando Araldi Oestergel y Martín Oestergel. Fernando Araldi Oestergel es un gran poeta. Edi Mansalva sacó su libro de poemas. Se llama El sexo de las piedras. Es un extenso poema. Qué buen nombre. Es buenísimo el nombre. Muy creativo. Es buenísima la tapa del libro. Que es como una mujer con pelos en el rostro. Y está todo el tiempo la idea del sexo del padre y de la muerte dando vueltas. Es un libro que se lee extensamente. No pareciera un poema, sino pareciera como un largo recorrido poético. Me pareció uno de los grandes hallazgos. Qué bien. Ese libro. Sí, el de Siete Cases, el de Fernando Araldi Oestergel. Y otro libro también de ediciones en danza. Es un libro de un surrealista correntino. Que a mí me vuelve loca. Que se llama Francisco Madariaga. Que también tiene una poética muy relacionada con el agua. Pero de frases surrealistas. Donde uno entra realmente en un vuelo poético muy interesante. Un palmar sin orillas se llama ese libro. Y son tres libros de poesía como para entrarle a la poesía. Son tres poéticas muy diferentes. La de Fernando Siete Cases, por ahí es más pop, moderna. La de Oestergel podría ser conmovedora, histórica. Pero profunda y emocionante. Y la de Francisco Madariaga es un vuelo sobre la lengua. Tres libros. Después tengo otros tres de tres mujeres. ¿Dentro un ratito? Dentro un ratito. Después de escuchar Cuando el arte ataca de Espineta. Bien, seguimos. Seguimos. Aparte de las recomendaciones del Festival de Poesía. Quería decir que también va a estar la poética en el teatro con Ricardo Bartís. Que también está muy bueno para los que le interesa el teatro. Y se van a dar dos películas que tienen que ver con la poesía. Una de un autor que a mí me gusta mucho. La película se llama Oro en Estas Piedras. Es de uno de los poetas más singulares y vivos de la Argentina. Que se llama Jorge Leonidas Escudero. Jorge Leonidas Escudero hasta los 50 años fue minero. Vivió en San Juan, se dedicó. Era un minero, laburaba en la mina. En algún momento buscó oro. Con los muchachos en el bar. Ir a la ruleta algún fin de semana. A los 50 años comenzó a escribir poesía. Hoy tiene 98 años. Y tiene un libro de poesía. Acaban de editar las obras completas de Escudero. Tiene mil páginas. Y es dueño de una poesía muy llana. Sin un barroquismo citadino. Y además tiene algo muy interesante. Por lo que se llama Oro en Estas Piedras. Escudero lo que trata de hacer es de, el habla sanjuanina, ponerla, escribirla. Entonces cuando él dice, en vez de poner entonces, dice entonces. Une palabras como naranja exprimida. El habla, la tonada, él la quiere poner. Hay un libro, un poema que debe ser muy hermoso, se llama La Medicina. Le pone así, La Medicina. Entonces hay una experimentación que tiene que ver con un regionalismo. Que uno cuando lo piensa dice, sí, la verdad, ¿por qué? Escribimos así, no asá. Porque ahí está la convención del lenguaje. Hay una convención de que así está bendicho. Pero así lo hablan. En San Juan lo hablan así. Y nadie dice, ¿por qué no se tiene que escribir así? Entonces se da esta película que se llama Oro en Estas Piedras de Cristian Constantini y Claudia Prado. Que es el recorrido y es un personaje, él también muy interesante. Y es una película muy, muy hermosa sobre la obra de Escudero. Y también, cualquier poema de Escudero, busca La Medicina que sale en internet. Pones La Medicina, Leonidas Escudero. Y te sale y es una obra muy, muy hermosa para leer. Si nunca le diste un poema, si viniera un extraterrestre, hay que darle un poema, le das uno de Escudero. Y el tipo se va con una idea de lo que es la poesía. Más o menos. Muy bien. Y después quiero recomendar dos libros de poetas mujeres. Uno es un libro que tiene ya unos años. Ahora esta poeta escribe diferente. Pero ese libro, que salió creo que a principios del año 2000, ya tiene como 15 años, se llama La Mala Vida de Paula Jiménez. En ese momento firmaba como Paula Jiménez, ahora firma como Paula Jiménez España. La Mala Vida es un libro editado por Bajo la Luna. Y son todos poemas que hablan de la mala vida, de la noche y las drogas en los 90. Donde cualquiera, cualquier chica se puede sentir edificada. Porque siempre hay como un relato del reviente, por decirlo de alguna manera, que siempre es masculino. Y no poético. Entonces lo que hace Paula Jiménez en este libro, La Mala Vida, poéticamente, es dar como un relato poético del reviente del que tuvimos las mujeres en los 90 con las drogas y el rock and roll y la noche. Que nunca estaba visto. Pero ella lo da vuelta de una manera que no lo vuelve épico, pero sí me parece que es una mirada muy, muy interesante. A mí me parece un gran libro, La Mala Vida, que por ser la pintura de una época no pierde vigencia. Y se consigue ese libro. Además el libro es negro, con las letras en rojo. La Mala Vida. ¿Es de esa época? Bueno, ella lo sacó a finales, porque lo sacó en el 2002, 2003, me parece que lo sacó justo cuando terminó. Cuando está en la reviente no puede escribir, tiene que escribir después. Si no, no, no. Si no es un embole. No, no, solo los beatniks. Me la joda, pará, que ganó. Solo los beatniks. Y después de ese libro, un último libro que a mí me gustó también mucho, que puedo recomendar de una poeta argentina, Silvia Castro. Se llama ella Isondú. Ella es fotógrafa y poeta, y tiene relaciones muy hermosas con el ojo poético y con el ojo fotográfico. Es un libro que les puede gustar mucho, el que les gusta la imagen, porque es como una narración. Además, es de una editorial que se llama El Surí Porfiado, que hace libros muy chiquitos, pero muy bellos, como que cuida mucho el objeto libro, y son muy lindos. Así que Silvia Castro y Isondú es otra recomendación. Y por último, voy a recomendar a una italiana, pero que está muy bien traducida, y sabemos que los traductores son como poetas, que es Alda Merini. Alda Merini, ¿cómo pintarla? Si uno busca una foto de Alda Merini, aparece Alda Merini con 70, un cuerpo de 60 y pico de años, un cuerpo de una mujer grande de 60 y pico de años, gorda, desnuda, con una campera de cuero encima, fumando con collares, mostrando el cuerpo. Era puro rock and roll Merini, era un personaje de la bohemia milanesa, siempre está bueno ser un escritor alcohólico, pero nunca está bueno ser una poeta alcohólica, ¿no? Siempre, ¿no? Como que si sos un poeta alcohólico está todo bien, pero si sos una poeta alcohólica. Sí, basta de ser alcohólico, se puede también seguir la vida y hacer cosas sin chupar. Pero bueno, Alda Merini... Se puede ser poeta y deportista también. Sí, sí, también. En el ensalada caprese... Muchos, hay muchos. Bueno, la poesía de Alda Merini también es un hallazgo que mezcla sexualidad, misticismo y también un poco de religión. Yo que soy antirreligiosa totalmente, es una poeta que aunque profesaba un gran catolicismo, me gusta mucho, porque es una irreverente. Ella, por ejemplo, dice que la idea de su hombre ideal era Jesucristo. ¿Qué le pasa? Estaba caliente con cualquier cosa. Claro, estaba caliente con Jesucristo, ¿viste? Entonces, es como una cosa de irreverencia sexual con lo católico que me parece muy interesante. Pasa que después de la esperanza mía ya... Sí, sí, pero esto es de verdad, claro. No le gana. No le gana. Todo es ese monja. También es una publicación de Bajo la Luna y una traducción excelente de Delfina Muschietti, que es una traducción muy, muy impecable. Espectacular, Gaby Borrelli, pero nos vamos con música, ¿eh? No, ¿cuál tengo? No lo tengo, no tengo nada, no sé con qué nos vamos. Les cuento que... Gracias. Gracias.